acá tenemos otro modelito este es el modelo mini de la línea Creator es especial para llevar periféricos como pendrive, auriculares, memorias o lo que sea, lo voy a abrir miren que lindo ideal para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama ahí están los compartimentos para colocar los pendrive alguna tarjeta de crédito algunas tarjetas personales para recomendarse otro divisor muy prolijo es un semi rígido muy bueno o sea que los pendrive que son delicados pero en este maletíncito irían perfecto este modelo es el mini Vigi acá lo ven chau 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 chau